El director de trabajo, Luis Romero, dijo que los trabajadores que no estaban sindicalizados ya habían sido notificados del cierre de la empresa. Todos los miembros del sindicato se presentaron este lunes en la fábrica y se encontraron con la novedad de que había sido vaciada. Es un acionar muy extraño que no debe darse en el mundo del trabajo. No es así como funciona esto. Aparece la empresa en los predios de Funza, que quiero aclarar que no tiene nada que ver la cooperativa de Funza-Cop con este tema. El dueño de todo ese predio es un privado, otro industrial. Un acuerdo entre partes, entre privados. Entre privados. Para guardar allí la maquinaria, no sé, hay camiones, hay otras cosas por allí. Lo sí cierto es que sé que ahora hay un conflicto porque la cooperativa Funza está parada en solidaridad con los trabajadores de la FUEB y bueno, y ahí no se está permitiendo salir nada. Así que este es un lío que se ha multiplicado, ¿verdad? Por la actitud de una persona que no entiende que para eso están las mesas de negociación. Para negociar cualquier tipo de problema que haya en el mundo del trabajo. Este hombre podría haber venido aquí, negociar con el ministerio, llamar a la FUEB o al sindicato y ver qué era lo que estaba pasando. Creo que, espero, espero que no sea una actitud antisindical. Usted dice que puede haber sido una represión por la formación del sindicato que es muy nuevo allí. Sí, no, pero además que le ha hecho poner los puntos sobre la FUEB porque este hombre ya tiene un descuegue en los consejos salarios que fue necesario hacerlo para que vaya poniendo ese tono con los laudos, las categorías y todo lo que pertenece al gremio de la bebida. Nosotros estamos viendo en la jurídica del Ministerio de Trabajo y en la Inspección General de Trabajo si no hay algo que se pueda parecer un delito por las acciones que él hizo y como, no sé, hay que estudiarlo, es una cuestión jurídica, acá lo jurídico pesa mucho. Mientras tanto los trabajadores tendrán que tomar las medidas que entiendan para defender su fuente de trabajo. Las partes están convocadas a negociar en el Ministerio de Trabajo este miércoles a la mañana. Gracias. 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 Gracias.